Hola, yo soy Costo, soy guitarrista de Curado de Coco. ¿Cuántos años llevas tú en la banda? Pues igual como con Joel, pues fue como intermitente. Estuve en el 2007, 2008, pedacito de 2009, y luego por algunas cuestiones me separé y regresé apenas... Ah, no, y después de eso quisimos hacer como un revival acústico, y ahí me volví a unir, después también nos separamos, y ahorita llevo, será como un año, un año ya que regresamos, digamos que todos somos como old school, le estamos ayudando. Que regresan a su centro. Exacto, dicen que todo, como dicen, todo malichor, siempre regresa a donde hizo sus fechorías. Por ahí va, por ahí va, no me hace tampoco. Coco, ¿qué es lo que más te gusta del Curado de Coco? ¿Qué es lo que a ti te jala para estar aquí? Pues, mira, todos somos amigos. O sea, es lo principal que siempre... Digo, ahorita como nos ves igual fuera de escena, siempre nos andamos haciendo bromas, de igual manera, no sé, vamos al ensayo y vamos así de, ¿qué onda? Oye, se me atojó un pan, entonces vamos por el pan, ¿no? O nos platicamos cosas. Primeramente somos amigos y musicalmente hay mucha profesionalidad. Somos muy profesionales, a todos de cada uno les he aprendido bastante en mi formación musical y pues en cuanto al género, me gusta mucho el punk, me gusta mucho el punk y me gusta mucho el skate también. O sea, entonces ahí estábamos dando... Digo, tenemos y básicamente todos tenemos como distintos gustitos musicales, pero compartimos eso. Y nos han logrado fusionar, ¿no? Exacto, sí. Y fusionamos ahí cosas de salsa y con ritmos latinos, ¿no? Pero básicamente respondiendo todo lo que dije es, pues somos amigos, divirtiéndonos, echando desmadre, yendo para uno y otro lado, ya sea ir por las tortillas, por el pan o hacer música. Somos amigos. Vemos a todos disfrutar de una manera muy peculiar su instrumento y bueno, tú, o sea, te diste de la manera de tocar. Me llamó mucho la atención, ¿qué es lo que te hace disfrutar de esa manera de tocar la guitarra? Pues es que yo lo comento que es como una extensión mía. O sea, todos tenemos un espíritu y nuestro padre Terno Yahweh nos dio un espíritu con distintos dones. Algunos cocinan delicioso, otros son excelentes en los negocios, otras personas son excelentes boleros, no sé, todos tenemos eso. Y para mí es una extensión de mi espíritu estar en la guitarra y obviamente disfruto mucho y lo plasmo. O sea, cada guitarrazo… esos momentos que estamos en un escenario grande, en un escenario chico, frente a dos gentes, frente a tres, frente a cuatro mil o seis mil, es un momento único. Entonces, si de alguna u otra manera estamos ahí, tenemos que disfrutarlo y echarle todo, 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 todo. Y pues alguna vez me comentaron que mi manera de tocar era como un poco explosiva, porque sí, me gusta que brinco y que me agacho, no sé, cosas así. Pues sencillamente si estás arriba es porque mereciste estar arriba, entonces chíndale, échale y aparte pues da tu show como tú quieras. Súper. ¿Y para ti qué es el gato calavera? Bueno, el gato calavera es un foro que ha hecho cierto nombre, digo, comparando un poco con, no sé, el foro Alicia, ¿no? El multiforo Alicia igual. Y gato calavera ahora está teniendo muchísimo auge, sus instalaciones del pasado al de ahorita, sus instalaciones han mejorado, digo, la atención que siempre da la administración del gato calavera, es una buena administración, siempre que vemos venido alguna, o tenemos algún contacto con la administración, siempre nos han atendido muy bien, son muy corteses, muy que necesitas, muy, este, espérame, ustedes van, ¿cómo estás? O sea, cada rato se andan como acercando, son muy atentos. Y en cuanto a historia, pues innumerables grupos han estado aquí con los, bueno, con el gato calavera, ¿no? ¿Y alguna experiencia que haya marcado el avión para ti en tu vida como músico, como persona? Pues coincido con Panky, coincido con todos mis amigos, compañeros, Rodolfo, Rodolfo, el avión, me cuesta un poco de trabajo porque sí me da cierta emoción, porque desde que lo conocí siempre fue muy como de espíritu, muy atento, muy… un señorón, ¿no? Siempre nos abrió las puertas hacia muchos lugares, nos abrió las puertas de su amistad sobre todo, y no solamente a nosotros o a mí en este caso, sino a mucha otra gente. Una persona con mucho respeto, con mucha visión de muchas cosas, no nada más de los negocios, no nada más de la música, no tenía visión general en la vida y la verdad es que sí, lo aprecié bastante, lo sigo apreciando porque sigue estando aquí dentro y pues ahora con la cuestión de la chula, como la grabación, pues quedó ahí plasmado con nosotros, inmediatamente él aceptó, de repente él daba como ciertas ideas y aceptó participar, y entonces ha sido, oye, ¿y por qué no? Sí, 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 vamos a hacerlo y ya, pues total participó y muy, muy, muy… una persona entrañable, que la vamos a extrañar pero a la vez no porque sigue estando con nosotros y en todo lo que dejo. Y es parte de su historia, ¿no? Sí, y pues queda… alguna vez escuchamos algún comentario, de hecho de Marco, que dice que quedó inmortalizado, quedó inmortalizado ya ahí y pues no sé, digo y también, digo tal vez a mis compañeros de mí nos toca o nos cuesta trabajo más bien hablar esto porque en lo personal no quiero que suene como a lucro, es más bien como un homenaje a ver a una persona muy… Los recuerdos se quedan bonitos. Sí, exactamente, muy hermosa. Pues muchas gracias por compartir. No, de nada, gracias a ustedes por el espacio y pues seguimos adelante.